Pero qué rica está ella, tan deslumbrante parece una estrella Si tú la vieras cuando empina la botella y sin miedo en el muro, sin miedo se estrella No deja huellas, baila y se larga, y yo pensando en arrancar su minifalda Me roba la alma, pierdo la calma, a lo se va como esa chama se desalma Ay, pequeños ustedes al cerrar mi gente, llévatelo